Según la Constitución, si no se declara estado en emergencia, no hay estado en emergencia. Y además la ley, la ley de defensa nacional. Y hay otra cosa interesante sobre esto, que es el tema de, que de nuevo se ha puesto sobre la mesa, el tema de que le caiga todo el peso de la ley, ¿qué significa eso?, ¿qué significa que le caiga todo el peso? Sí, no, no, pero está claro, ¿cómo es el Código Penal impreso y le da multa las casas? Porque el problema es que la ley no tiene peso, es decir, la ley hay que aplicarla según lo que pasó, según la circunstancia, según la persona, según muchas cosas, ¿entiendes? Pero si tú le dices a la gente que le va a caer todo el peso de la ley, dale, mijito, por un tiro. Permiso. Cinco cubit en dos. No, 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 el cubit nos obliga a carabina, pipo, arriba, en dos tiros, esto es rápido, tenemos 15 días para eso. Segunda B, dos excepciones hemos hecho a coronavirus, nomás ha sido para jugar cubilete. ¿Qué clase de vicio tú tienes, Julio? Permiso, permiso, no, a ver tú vas, a ver tú vas, por un tiro anda, por un tirando. A ver, el primer tiro tuyo es obligarme a carabina en dos tiros a mí. Bueno, así está el coronavirus, el cubit, obligando a carabina. ¿Qué es eso, Julio? ¿Qué es eso, Julio? ¿Qué es eso, Julio? Tú no has visto nada en tu vida. La misma mierdonga. Pero me gusta, ya lo entiendes, normal. Te lo voy a matar con... con Q. ¿Y qué hablas, brother? ¿Y qué? ¿Cómo te hablas? Tranquilo, ya tú sabes. Tirando aquí el cubit. ¿Y la corona? ¿O el corano, el corano? ¿Cómo te fue con cualquier olor? El corano es bien, brother. ¿Tú sabes que en estos tiempos hay mucho... Tienes muchas horas para pensar, el otro día estaba pensando... Ese eres tú. Tengo tiempo y iba a pensar. Y me puse metatrancoso. Oye, ¿para dónde irá el planeta de este estudio? Después el bicho este, brother. Y lo peor es que está en el mismo lugar. No. Y lo peor es que mira, metí 4K otra vez, brother. ¿Y qué? ¿Pero tú crees que de verdad va a cambiar algo así, así grande, así como se ha dicho? Varios filósofos con politóvolo han dicho, el mundo va a ser otro después de esto. Ya esto cambió. El siglo XXI se va a marcar por el nuevo coronavirus, ese tipo de cosas así. O hay otra visión, que es la visión apocalíptica. Ya esto va a acabar. Ya aquí se nos acaba. Frenamos y salimos volando todo el mundo. Los mismos puestos. Todo el mundo, ¿entiendes? O es que... O todo lo contrario también. Ahora la humanidad se va a dar cuenta de que hay que cambiarlo todo. El capitalismo no sirve. Los sistemas hasta ahora establecidos. Ninguno da la respuesta a la humanidad. Ahora sí nos dimos cuenta de que el mundo está cambiando. Todo eso. Tampoco a mí me parece. A mí me parece que cuando se recupere esto, va a volver la misma flotación. Que toda la limpieza del aire que hemos tenido hasta ahora en estos días. De la mariposa que vivo volando por abajo de mi casa. Una en estos días. Va a volverse a morir. Que se van a volver a esconder. Que no van a aparecer las cotorritas para que los niños se tapen los oídos. Para que no se se metan en las orejas. No van a aparecer esas cosas. Que en una semana se va a volver a los mismos niveles de polución que teníamos antes. Que vamos a volver a meter gases en efecto invernadero para la atmósfera. Que se van a seguir derritiendo los casquetes polares. Que los osos polares van a seguir nadando por gusto sin encontrar nada. Tienen más problemas de vivienda que un cubano. Que es mucho decir. Y por lo bueno tienen una cosa a favor. Que tienen frío. Es decir. Hasta ahora tienen frío. Y el problema de alimentación. No sé. Porque si a mí. Tú me vas con una morsa. Tú sabes la cantidad de cosas que me vas con una morsa. Bueno. Lo que yo sí te puedo decir. Es. Que yo no. Yo soy de los pesimistas. Con el tema de hacia dónde va el mundo. ¿Entiendes? Es decir. Depende de cómo tengo el día. Tú sabes. Depende también de las garantías. De cómo hacer el informe del día del coronavirus en el mundo. Ese tipo de cosas. De cómo está el refrigerador. De cómo está el clima. De cómo está la familia. El estado de ánimo. Nos ha hecho mucho daño todo el tiempo de cuarentena. Eso es mucho tiempo. Y por lo tanto. Sí. Depende. Depende de cómo uno esté. Todo te sale diferente. En dependencia de cómo estemos. Pero yo no soy de los optimistas. Con el tema de. Del mundo. Post. Nuevo coronavirus. ¿Y tú? ¿Qué tú crees? A ver. Yo. Ya que no tenemos ron. Ni cerveza. Ya. Trae con la cervecita. Vino. Estás hablando de los problemas del mundo. Trae con la gobernilla de cerveza. Coño. Las cervezas del mundo. O sea. La cantidad de cervezas. Trae con todo el mundo. La gente del mundo. Con el nuevo coronavirus. No. Mira. Chico. Yo. Eh. Creo que soy un poquito más optimista. Pero no con lo que va a pasar. Sino con la cantidad de datos que hay para argumentar que las cosas tienen que ser distintas. Que estamos obligados. Estamos obligados. Yo creo que ahora. Estamos obligados hace rato, Ariel. Perfecto. Pero. En que tiempo hemos tenido una epidemia. Que ha metido todo el mundo en la casa. Que ha paralizado los sistemas productivos. Que ha paralizado los países. Que ha cerrado la frontera. Que ha puesto a la gente a pensar en otras cosas. Entonces. Lo que está claro. Es que. El virus. No va a ser la revolución. La revolución la tiene que hacer la gente. Y la tiene que hacer. Si se da cuenta. Que las cosas no van más. Que las cosas pueden llevar a su extremo. Y que. En un momento determinado. Hay que empezar a preguntarse. Por qué las cosas son como son. Yo creo que hoy. El gran. El gran punto de optimismo. Es que la gente pueda. A nivel de chumería política. Eh. Espera un momentito. Lo que está pasando. Y esto. Por qué. Y por qué pasó esto. Y por qué pasó esto. Y por qué pasó esto. Yo creo que ese es el dato. Para mí. Más importante. Para. Que no nos preocupamos. Porque el mundo no siga. En la debacle que va. Porque además. No es un viritu ya. Leer que es un virus. Que apareció. Por aquí. Por allá. Demonizar a los chinos. Porque. Porque comen murciélagos. O maltratarlo en un aeropuerto. Esa no es la solución. Ni. Ni. Como solución al problema. Ni para explicarlo. Entonces. Por qué. Los seres humanos. Están acercando más. A determinados virus. Por qué. Colapsan las infraestructuras públicas. Para darle respuesta a eso. O sea. Hay mucho. Un grupo más de preguntas. Para mí. Hoy. Filosóficamente. Política y filosóficamente. Hay dos temas. Puestos. Arriba de la mesa. No sé cómo se va a discutir. No sé si va a durar mucho tiempo. No sé. Si va a ser una moda o no. Pero que están puestos con rigor. Y no desde ahora. Hace rato. Pero ahora esto lo está exacerbando. El lugar del Estado. En el diseño. En el orden social. El lugar de lo público. El lugar de la mercantilización de la vida. No son grandes temas. Que tienen que ver con. Reflexiones filosóficas de clase media. Como va en su casa. Que tienen todo el derecho a hacerlo. Y otro. La gente que se está muriendo. De hambre. La gente que está estresada. Y los millones de desempleados. Y la gente en paro forzado. Y la gente. Y la gente. Y la gente. Yo me preguntaría. ¿Qué? Ahora. ¿Qué consejito pudiera dar Marx ahora? Si Marx pudiera aparecer. Dije. Se lo dije. Ahora ustedes están en su casa. Trabajadores. Y nada. Y nada se produce. Ahora ustedes están parados. Y los patrones. Las fábricas. No hacen nada. Tomen conciencia. Uníos. Uníos. Nasobúquense. Proletarios de todos los países. Nasobúquense. Perfecto. Pero nasobúquense de manera unida. No es. El aislamiento social. A mí me genera. Un poquito de sospecha. Que eso se vaya a instaurar. Como recurso. Para todo. Dale para la casa. Ponte a pensar. Pero todos los científicos. Todos los científicos. Lo han aconsejado en el mundo entero. Con todas las ideologías. Perfecto. Incluidos los cubanos. Perfecto. Eso. Que todos son venenantes partidos. Entendible técnicamente. Entendible técnicamente. Ahora. Cuantos. Cuantos pánicos podrán ser utilizados. Para grandes controles de masa. Sin necesidad de tirar un tiro. Sin necesidad de demonizar al comunismo. Exacto. Sin necesidad de demonizar al terrorismo. Es perfecto. Hasta donde no será. También. No estoy. No estoy. No estoy disminuyendo. El rigor objetivo. Que tiene. Un virus. Que está matando gente. Pero hasta donde no. También no será. Un gran ensayo. El control de masa. Sin tirar un tiro. A un sistema. Y un orden. Que necesita cada vez más. Controles. De masas. Porque las cosas que está haciendo. No es el favor de la mayoría. Claro. También es interesante. Como eso le ha servido. A todos los sistemas. Porque al final. Todo el mundo lo ha hecho. Es decir. Como ha sido idóneo. Y como. Si eso es cierto. Y podemos pensar. Que ha habido. Como una especie. De exageración. O de. Predisposición. Favorable. Al aislamiento. Por lo bueno. Que es. Para el control. Y para resolver problemas pendientes. Política. Social. Económicamente. En algunos casos. Es interesante. Como todo tipo de sistemas. Incluso los que son. Contrarios. Contradictorios. Al extremo. Política. Ideológicamente. Han escogido lo mismo. Significaría. En todo caso. Que todos los sistemas. Están buscando. El mismo tipo de control. Político. Económico. Y social. Sin importar la ideología. Y sin importar la militancia. Por lo tanto. Yo creo que aquí. Se han unido dos cosas. Que es que el aislamiento. Es útil. Epidemiológicamente. Yo creo que hasta un punto. Y también. En el momento exacto. Pero también. Es una utilidad. Favorable. A sistemas. Desprovistos. Tecnológica. Y económicamente. Y materialmente. Para resolver problemas. Porque una de las razones. Fundamentales. Del aislamiento. Ha sido. No sobrecargar. Los sistemas de salud. No solo para que la gente. No se enferme. Es para que la gente. No vaya en avalancha. A los hospitales. Por lo tanto. Le conviene. A los sistemas. A todos. Que la gente. Se quede en su casa. Porque es mejor. Que te quedes en tu casa. Incluso. Si eres asintomático. Pasaste la enfermedad. Y no te enteraste. Fuiste un positivo. No contado. Que debía ser en el mundo. Millones. Y entonces. Tú. No fuiste al médico. No utilizaste una cámara. No te pusieron un respirador. No te pusieron una inyección. No te pusieron. No te dieron un paracetamol. Un Tylenol. Es decir. Es algo que se ahorró el sistema. En todos sentidos. Sobre todo atención. Porque la atención médica. Ha faltado en todas partes. Y se ha enfermado. Y se han muerto. Hay nuevos martirologios. Y todo eso. Entonces. Yo lo que. Porque es el pesimismo mío. ¿Cuánto tiempo hace que la humanidad. Conoce. Científica. Estadísticamente. Los daños medioambientales. Y las alertas. ¿Qué hace? ¿Qué han hecho los estados? Ya había alertas. En los últimos años. Si tú estás hablando de las alertas. Epidemiológicas. Epidemiológicas. Pero tú estás hablando de lo que ya. Nosotros sabíamos. Y que Estados Unidos. Por ejemplo. El presidente Trump. Cuántas veces ha dicho. Es una exageración. Es un catarrito. Incluso digo. Es un catarrito. No. Es un catarrito. Pero yo te estoy diciendo. Lo del calentamiento global. Claro. ¿Cuánta gente? Es verdad que en el mundo. Son poco fundamentalistas. Ya lo que dicen eso. Pero. ¿En qué se ha convertido en medidas? ¿En qué se ha convertido en medidas? Que de verdad. Países que de verdad. Han dicho. 50% de reducción. ¿Cuántos países dan la ayuda a los países pobres? ¿Cuántos países de la ONU dan la ayuda a los países pobres? Países en desarrollo. En desarrollo. ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos países dan esa ayuda? Entonces tú dices. ¿Se conoce la pobreza? Sí. ¿Cuántos países han resuelto la transmisión de enfermedades infecciosas? Porque en Cuba. Recuerda que en Cuba. Ese es el lugar número 12, 13 de causa de muerte. No se muere la gente de transmisión de enfermedades. Incluso habiendo lengua y todo eso. Hablando de las cifras. Pero hay países donde esos son los tres primeros. ¿Y nunca se han resuelto? Comparativamente. ¿Cuántas personas están muriendo por el coronavirus? Que su porcentaje de mortalidad es inferior a... Sí, a los otros. Bueno, a malaria. A gripes. Y a gripes corrientes. A gripes corrientes. No sé. También habría que tener acceso a... Aunque cada vez está subiendo más y más. En el momento... Ha seguido subiendo. Hay una emergencia. Ya están... Estaban... 7, 8 por ciento. Si va más arriba por ciento. La grave más sube. Por ciento de mortalidad. Una influencia... Una influencia normal... Mata... Promedio el 30 por ciento de gente. Las normales que nos tocan todos los años. Ahora, el gran problema de esta es... Su nivel de expansión. Su nivel de contagio. Esto es muy fácil. Pero ahora... Y los muertos por cáncer. Exacto. Este año van a ser más muertos por cáncer. Absolutamente. Los muertos por diabetes. Entonces... Lo que nos está diciendo este coronavirus... Es... Pero mira más para atrás. Exacto. Yo me voy a ir... Y desafortunadamente me voy a ver una peli de gente conmigo. Pero... Para atrás. Exacto. Muy llamativo. No están colapsando los sistemas de salud. Solo por el coronavirus. Es que ya la infraestructura en la que está montada... Estaban colapsadas. Y personas... Y muchas personas con enfermedades crónicas en el mundo. Y ancianos desprovistos. Entonces... Yo creo que... Yo te decía ahorita... Yo no creo que eso vaya a cambiar sustancialmente. Pero lo que va a cambiar sustancialmente... O lo que puede cambiar... Y puede ser condición para un cambio más grande es... No vamos a discutir esto. Vamos a meterle una... Vamos a... Vamos a... Yo sí creo que va a haber países... Que van a hacer exigencias de... Nuevos tipos de... La diferencia... Pero yo no confío en las reuniones, Ariel. Si hay algo que un cubano tiene que aprender... Es... A que las reuniones... Yo no lo doy reuniones, Juli. 25.000 conferencias mundiales no hacen nada. Yo hablo de la gente que ahora por miedo a morirse... Empieza a preocuparse más... Por determinadas cosas... Que ha dejado a un lado... Y también son determinadas. Por determinadas cosas que también llevan movilización en la calle. Por determinadas cosas que también llevan a empujar... A políticas públicas distintas. Ayer, por ejemplo, mira... Todo el mundo sabe que el azúcar da cáncer. Es el productor de cáncer más grande del mundo. Y nadie ha dejado de tomar refresco piñata... De tomar Coca-Cola. Todo el mundo sabe que el cigarro da cáncer. Nadie ha dejado de fumar en el mundo. La gente sigue fumando. Si es verdad que cada vez fuman menos... Pero fuman millones. Por ejemplo... Los gases que dan cáncer... Que están en la calle. Por ejemplo... Lo que sale del asfalto. Esa cosa. Ese vapor. Es cancerígeno. ¿Cuándo tú has visto a alguien decir... Se acabó esto estado. No voy a respirar más eso. No ha pasado nunca. Y la ciencia que hace... Te voy a poner un ejemplo. No ha pasado nunca. Va a seguir pasando lo mismo. Te voy a poner un ejemplo. Hoy... En determinados lugares del mundo. Se invierte más. Mucho más. En investigaciones. Para la producción de cosméticos. Que en investigaciones para la cura del cáncer. Absolutamente. O sea... Detrás hay una lógica que no pone la cura... Por cierto... Cosméticos, la mayoría de ellos, cancerígeno. Por la cantidad de monas que tienen. Que causan cáncer. Por ejemplo... Dejan estéreo a los hombres. Para bajar. Porque por cierto... Te he visto bastante polvado. No uso crema por cierto. Te he visto bastante polvado últimamente. No tienes ningún problema. Te puedes echar polvo. Pero puede ser cancerígeno. Te lo digo nada más que por eso. El talco, por cierto. Es cancerígeno. Los talcos. ¿El qué? Todos los talcos esos. Que la gente usaba antes en Cuba. Todos son cancerígenos. En Cuba el talco no va a cáncer. No. No, si no tenemos talcos. Mira. Lo que te quiero decir hermano. Es que hay un problema de fondo. Que ojalá esta epidemia nos diga. Vamos a tomarlo en cuenta. Vamos a tomar conciencia de la enfermedad toda. Para poder transformarla. Hasta que tú tengas conciencia de la enfermedad. Tú no puedes transformarla. Porque otra discusión es. ¿Los servicios de salud pública son derechos humanos o son una mercancía? No. Y ahí sí es. Y ahí sí es. Dicotómico. Ahí sí es. Bipolar. Ahí sí es. Y en esto sí es como entiendes. O esto o esto. Después de una cosa como esta. De nuevo. Seguir con sistemas de salud. Por ejemplo los Estados Unidos y Norteamérica. Que podría tener un sistema. Que tiene el mejor sistema de salud privado del mundo. Y el peor sistema de salud público. Entonces tú dices. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tú tengas la mejor clínica contra el cáncer? Laboratorios espectaculares que están. Científicos espectaculares. Universidades espectaculares. Y que tú tengas. Gente. Millones de personas sin seguro médico. Sin posibilidades. Que se concreta. Sí. ¿Cómo puede ser? Pero otros países con altísimos niveles de servicios de salud. Como el norte de Italia. Uno de los lugares de Italia más desarrollados. Es decir. Estamos hablando del desarrollo más alto. Incluso de los servicios médicos no pudieron. ¿Qué ha pasado en España con el tema de los cientos y cientos y cientos de ancianos muertos? Dentro de los hogares de ancianos. Bueno. En Cuba ningún hogar de ancianos privado. No se podía dar en ningún caso. Que personas fueran a un hogar de ancianos y encontraban 20 personas muertos. ¿Por qué? Porque esos hogares de ancianos son de salud pública. Son de un ministerio. Por eso. Hay que ver. ¿Cuáles son el tipo de actividad que puede ser privada? ¿Cuál es el tipo de actividad que no puede ser? Y lo otro. Se habla de los casos extremos. Se habla de Italia. Se habla de España. Se habla de Estados Unidos. Se habla de China. Es un tema bastante polémico. Por varias razones. Pues no se habla de Subcorea. No se habla de Singapur. No se habla de Taiwán. Que tienen sistemas. Y de los gobiernos femeninos. Y que tienen sistemas de salud establecidos con una capacidad de previsión. Y que dieron una respuesta interesantísima a la crisis. Pero la dieron porque estaban preparados para la redundancia previamente con un sistema de salud. Que les permitió la diferencia. Incluso Alemania. Incluso Alemania. La cantidad, la diferencia entre enfermos y fallecidos. En Alemania es enorme. También porque hay estudios interesantísimos. Los mejores gobiernos frente al nuevo coronavirus han sido los gobiernos que han encabezado por mujeres. Nueva Zelanda. Noruega. Dinamarca. Lo que han hecho esas mujeres. Han llegado a dar conferencias para niños y niñas por televisión. Han llegado a hacer un control del virus haciendo cosas inauditas que ningún otro gobierno masculino ha hecho. ¿Entiendes? ¿Dónde te has visto en la prensa cubana una evaluación de que los mejores gobiernos frente al coronavirus han sido los gobiernos dirigidos por mujeres? En ningún caso. ¿Pero por qué? Porque hay. También eso tiene que cambiar en el mundo. También tiene que cambiar eso en el mundo. ¿Qué están haciendo esos gobiernos? Yo creo Juli que, como te decía ahorita poniéndome metatrancoso. Yo creo que el gran dilema global es la utopía y la distopía. Porque estamos viviendo en situaciones distópicas prácticamente. Eso que habíamos visto en televisión de un virus, un robot que ataca, en las películas, ta, 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 ta. Papito, llegó. No sé. ¿Cómo tú organizas un mundo que no sea un mundo humano? Un orden social, un orden de relación entre las naciones. Que sea capaz de prever eso. E incluso que sea capaz de no producir eso. ¿Por qué están llegando determinados virus a los seres humanos? Porque los seres humanos, con el orden social depredador en el cual están viviendo, están llegando a lugares que había sido inaccesible para el contacto entre determinados virus. Están metiendo en un mundo que no era. Están metiendo en un mundo que no era. Y hay algo más, Ariel. Has desbaratado todo el equilibrio. Todo. El equilibrio. Has desnaturalizado. Pero incluso después de desbaratar ese equilibrio, las economías del mundo, el capitalismo tenía la capacidad económica para hacerle pruebas sobre el coronavirus. Para hacer pruebas, para saber, detectar a los enfermos, a detectar al transportador del virus, lo podían hacer a cada persona de su población. Y se convirtió en un problema. Bueno, porque no es rentable. Calcula la cantidad de dinero que se gasta en la carrera armamentística de todos los años. En la industria armamentística lo que produce. Si tú coges un pedacito de eso nada más, no hay ni hambre y era posible hacerle la prueba a cada persona, a cada persona en el mundo, ¿entiendes? No tiene ningún sentido. Pero hay una discusión. Era posible. Hay una discusión práctica que pone en tensión la lógica del sistema. Y es, metemos a la gente a producir con el consabido costo de que hay gente que va a morir, pero la economía no se para, o la economía no se para y preservamos la vida de la gente. Esa, esa lógica malthusiana, esa lógica del dargonismo social es, esa idea de Malthus en el siglo XIX, que cíclicamente tiene que morir población, porque entonces esa población no se puede sostener. Se manejó por algunos gobiernos al principio de esto. Que se mueren las pocas personas y que el virus después la gente se hace. Ya, no importa. O hoy se está discutiendo en ese. Por eso, la OMS le está diciendo a muchos gobiernos, no se apuren en levantar la cuarentena. No se apuren porque va a haber muchos muertos. Y va a haber más pérdidas porque no hay para respaldarlo esa atención de salud. No hay para respaldarlo porque tampoco están montados esos sistemas de salud en una lógica de prevención de la vida humana. No sé, volviendo a lo que tú me estabas comentando, yo creo que esas cosas tienen que ser comprensibles ahora. Pero que esas cosas tienen que ser vistas en un elemento tan políticamente cotidiano y tan cotidiano en la política como es la existencia, como es la vida. Es decir, me puedo morir, me puedo morir. Ya no, el mundo en abstracto va a sufrir un desastre climático que ya lo está sufriendo y estos resultados. Sino que yo me voy a morir por determinadas condiciones que no solo es por el deterioro. Sí, pero lo que pasa es que los sistemas hasta ahora, si hay algo en lo que no han sido muy buenos, Ariel, es en respetar el derecho a la existencia. Primero que todo, al capitalismo no le importa nada. Estoy hablando del capitalismo brutal, evidentemente, ¿no? El capitalismo extremo. Pero yo lo que sí creo es que me cuesta trabajo encontrar las perspectivas positivas del futuro porque hoy mismo, en la situación de dos meses, dos meses, tres meses, un año antes del nuevo coronavirus, la situación del mundo es de injusticia, inequidad, desequilibrio, de pobreza, de hambre, de la gente muriéndose por millones, por enfermedades. Estaba ahí. Dicen, ¿qué estaban haciendo la gente, qué estaban haciendo los gobiernos del mundo para acabar con la pobreza? Eso que parece que eran dos mil treinta, no sé cuánto, dos mil. Deciden, no, exacto, acabar con los pobres. Acabar con los pobres. Y por eso el nuevo coronavirus es también una solución. ¿Quién se muere? ¿Quién se muere? ¿A quién empezaron a enterrar en las fosas comunes de Nueva York? A los jóvenes. A la gente que nadie podía hacer y reclamar. Sería bueno, al final, que saliera esa... Pero a ver, yo creo que hay dos datos importantes para alimentar el optimismo. Primer dato, el capitalismo puede frenar. La vida rápida del capitalismo puede frenar y no pasa nada. De hecho, se calcula que va a haber con todo y el desastre, con toda la casi paralización del sistema productivo, va a haber menos impacto económico que el que hubo con la gripe española a principios del siglo XX. Y dos, la recuperación del tiempo de la gente para otras cosas. Es decir, hay una... Esto me sigue pareciendo muy... La recuperación para el tiempo, la reflexión, de la lectura, de la vida en familia. Eso todavía me sigue... Me sabe mucho todavía a clase media, ¿no? Sí. Qué bueno, clase media. Qué bueno, aunque aspiremos a una estructura en que cada vez más personas vivan en eso que se llama clase media, que es un nivel de confort, que también es un nivel de consumo, que hay que bajar porque si no, mucha gente no va a poder acceder ni mantenerse en clase media, ¿no? Es equilibrarlo. Es todo un ciclo, ¿no? Es todo un ciclo, ¿no? Pero que también la gente ha tenido, uno, un uso distinto de su tiempo, del tiempo interior, del tiempo mío, ya no del tiempo cronometrado para producir y consumir. Aunque los ricos están en piscina. Y yo... Yo... Yo no tengo ni agua. No. De hecho están en piscina antes del coronavirus. Y están en la piscina negociando cómo van a salir beneficiados de lo que está pasando. Y presionando para que los presupuestos no sean para subpensionar y apoyar a la gente, sino otra vez pasan para los vanos. Pero el tema fundamental es que la gente, te estaba diciendo, también tiene que ver con... Coño, con paris y el lugar de los afectos. Yo estaba apurado, el trabajo estaba apurado porque tiene una sobrecarga de compromiso, una sobrecarga de actividades, una sobrecarga de un montón de cosas. Y siempre los afectos se van quedando para después. Y hablando de eso, el mundo tiene que cambiar a alguien en esto. Yo sí creo que aquí hay algo que puede cambiar sin afectar la esencia del sistema. Y puede ser que ahí sea más fácil que lo comprendan. O que empiece a haber como una especie de ejercicio. En muchos casos va a ser hipócrita, pero van a hacerse algunos ejercicios. De humanización de los sistemas de todo tipo. De contabilidad, de normalización, de muchas cosas. Porque lo que ha pasado en el mundo me parece casi peor el tratamiento que se ha dado a la muerte y a los que mueren que el propio virus. ¿Quién dice que el coronavirus este tenía que ser el virus o la pandemia que nos hiciera morir solo por primera vez en la historia de la humanidad? Sin familia, despidiéndote con un tablet. Para mí eso es una obsesión. El tema de morir sin nombre. De que no se diga tus nombres. De que no se diga si tú eres pobre o rico cuando mueres. De que no se diga el color de la piel. En Cuba no han dicho el color de la piel de los muertos. Estoy diciendo Cuba porque Cuba es un país socialista. Porque Cuba no es igual que los Estados Unidos, ni es igual que Bélgica, ni es igual que Alemania. Entonces, ¿por qué en Cuba no se dice si la persona era blanco o negro? ¿Por qué no se dice el barrio? ¿Por qué nada más que se dice la edad? ¿Por qué no se dice el nombre? Yo creo que los sistemas en el mundo han entrado a la era del nuevo coronavirus. Desprovisto de una sensibilidad muy grande. Que la gente sí la ha resuelto a nivel de su cuarentena. Las cosas que se han rescatado. Lo que se ha divulgado en el mundo. Y yo de acuerdo contigo absolutamente de que es bastante clase mediana. Esta cosa de... No he oído mucho de qué hacer con los niños en la casa sin juguete, sin televisión. Hacinado. Hacinado, sin oxígeno, sin luz, sin comida. Con padres alcohólicos, con padres de salta. De eso, la verdad, he visto poco. Incluso en países como Cuba, que tenemos otra realidad y supuestamente otra predisposición y otra vocación hacia la gente. Deberíamos tener, por lo tanto para mí, más obligaciones con esos temas. Pero es cierto, absolutamente cierto, de que ya estamos en la distopía. Yo creo que la distopía se puede poner peor. A la misma vez, como siempre, va a haber ganancias. La única manera de... Las crisis, lo bueno que tienen es que es transformación. Tú tienes que salir con algo, algo se transforma. Y vas a tener otros campos de batalla, otras luchas. Pero a la misma vez, como está el mundo de hoy, también existen muchas tentaciones para que la gente resuelva sus problemas individualmente. Yo creo que la utopía y la distopía no pasan por sentarse a esperar. Es decir, ¿yo quiero un mundo de utopías o yo quiero un mundo de distopías? ¿Qué voy a hacer yo como ciudadano? ¿Cómo me voy a concientizar con determinadas cosas? ¿Cómo voy a, en un momento determinado, no esperar que termine la crisis para evaluar cómo la gestionaste? Si no, desde ahora, mira, me estás gestionando bien aquí y aquí estás gestionando una jodida. Y esto tiene que ser a más larga data. Esto tiene que cambiar por esto, por esto, por esto. Si sirve para tomar conciencia... Y hay que politizar la crisis, Dario. Porque el tema es que se habla muy poco de eso. Pero yo creo, estoy convencido, de verdad, lo mantengo. Es una organización de toda la vida. Es que la democracia, en democracia, es mucho más fácil sobrevivir, luchar y salir ilesos de cualquier cosa como esta. Nosotros no nos hemos dado cuenta de cuánto hemos sufrido este proceso también por ser víctimas de sociedades no democráticas. Es decir, en la democracia, que para mí ni para ti, evidentemente, en eso ya no tenemos que discutir nada. No estoy hablando de la democracia formal. No estoy hablando de un grupito de derechos y de división de poderes y de representación política. Estoy hablando de socialización de toda la... El poder para gestionar colectivamente la vida. Exactamente. Los espacios públicos ocupados por la gente. Horizontalidad en las decisiones políticas trascendentales. Políticas públicas hechas por el pueblo y no por ministros solamente. Todo el mundo puesto siempre en entredicho. Es decir, la idea de que lleguemos a la conclusión, por fin, de que si hay algo que nació para ser criticado, y para ser removido, y para ser zarandeado, son los gobiernos. Los gobiernos no son los proyectos, ni son los modelos, ni son los sistemas. Para que un sistema sea viable, necesita de un gobierno que se remueva. Por eso, hermano. Por eso yo creo que la lucha dentro de la crisis, para salir de la crisis, debe ser luchar contra el neoliberal virus. Es una lucha contra el neoliberal virus. Si no lo asumimos, si no lo juntamos, que es contra el virus, pero contra el neoliberalismo, que es una forma estructural de la vida social, y no entendemos que nuestra lucha es contra el neoliberal virus, la distopía va a tener mucho más terreno, mucho más territorio que la utopía. Y la utopía hoy pasa por realizar formas concretas de políticas económicas, sociales, culturales, en contra del neoliberal virus. Verlo como sistema, verlo como relación que se va... Y verlo, por ejemplo, qué relación tiene eso con el cubilete, en qué lugar va a quedar el cubilete. Y no hablamos del derecho. Te dejé tranquilo. Un punto para ti. Sí. Que también, bueno... Yo me pregunto, ¿cuántas leyes estarán escribiéndose en cualquier lugar del mundo, así apuradito? ¿Cuántos negocios estarán cerrando así apuradito? Una cosa interesantísima que ha pasado durante toda la pandemia es la cantidad de países que han usado sus regulaciones de estado de excepción para resolver los tiempos de emergencia. Esto. Y el caso cubano, por ejemplo, que tiene la ley de defensa y que tiene desde el año 92 la declaración de estado de emergencia en la Constitución como situación excepcional, que ahora ya tiene que carácter también constitucional en la Constitución de 2019, que no se ha aclarado. No, no. Pero no estamos en estado de emergencia. Eso yo no entiendo. Esa es una... Esa, lo que hay es una situación política de emergencia. Por eso es más inquietante todavía que nosotros. En una situación claramente de emergencia no lo declaremos, Ariel. Es decir, eso es lo que parece que... Y tiene que ver también con lo que hemos conversado, ¿no? Tiene que ver también con que una epidemia no cambia culturas. No cambia cultura política. Exacto. No cambia cultura jurídica. No cambia una cultura de relación con el medio ambiente. No cambia tampoco la cultura del egoísmo, del desprecio, del maltrato, como por ejemplo... De la discriminación. De la discriminación. En un momento como este, que el sentido común diría, el sentido común... O sea, la cuestión básica, elemental de la ética. No castigues más... Y hay países por ahí que están... Ni le quites el dinero a la OMS, ¿no? Tampoco. ¿Aquí? No le quites el dinero a la OMS, te diría. No le quites el dinero a la OMS, no le aprietes más el cordobán a la gente. Entonces... Que pongan, por ejemplo, deja caer un queso fundido en un barrio de La Habana. ¿Entiendes? Por ejemplo... Yo nunca pensé que yo iba a necesitar tanto comer queso fundido con cerveza. Yo estoy fundido con el queso. Yo estoy fundido con el queso, loco. A mí la cerveza me da... Pero... Verá... El espagueti que están produciendo aquí... Bueno, te llega la OMS... Un espagueti cuya calidad... Pero... El espagueti cuando hierba, eso es un tin de vinagre. En serio. Pero a eso... Es italiano, se convierte en un espagueti. Italiano inmediatamente. Hubo un poquito de vinagre italiano, ¿entiendes? Pero con coronavirus. Pero a eso... Métale... A ese esfuerzo... Métale arriba un queso fundido, loco. Métale arriba un queso fundido, man. Ya, ya, ya. Cambia la cosa. No, no. Menos mal que ahora estamos... Estamos produciendo... Estamos produciendo... Puré de tomate con zanahoria. Puré de tomate con calabaza. Ayer salió todo el queso de Cuba... En el noticiero. En el noticiero. En el noticiero. En el noticiero. Yo he visto varias veces decir... Terrible cantidad de queso así... Y la vecina de abajo decía... ¡Mira para allá! Y yo... No, está peor que... Porque pensé que vivía el queso así de pronto. Mira... Hablando de queso... Tres K al tiro. Vaya... Vamos a salir de esto rápido. Bueno... No te embulles porque... Te fuiste. No te embulles porque este... Te fuiste, te fuiste. Ponte el naso jugo. A eso voy. No, si hemos estado... Mira... Distante. Tres K al tiro. Ya sé. No voy a jugar mucho. Hasta que no me llevo una cerveza, no juego. Te voy a poner un tirito. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh... ¿Cómo dice usted? Tres K al tiro. No voy a jugar, no me llevo. Coge, coge. Lleva. Ahora. ¿Cómo que nada? Como que...